Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salva, mi Señor, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano, en la asamblea bendeciré al Señor. El Señor esté con todos vosotros. Preparemos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que nos mandaste mortificar nuestro cuerpo como remedio espiritual, concédenos a abstenernos de todo pecado y que nuestros corazones sean capaces de cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel Hay, mi Señor Dios, grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero, mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos revelado contra él. No obedecimos la voz del Señor nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorrenos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Libranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegué a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, arremecida, rebosante. Pues con la medida con que midieréis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en cuaresma y las lecturas van dirigidas precisamente para este tiempo de conversión. La primera, con el profeta Daniel, que recordemos, Daniel es tiempo de exilio, tiempo en el cual el pueblo de Israel ha de reconocer todos sus pecados para poder volver a lo que es Jerusalén, lo que es Israel. Y es curioso porque el pueblo lo reconoce el pecado, pero lo reconoce con aquellos que no pecan. O sea, esto acostumbra pasar así. Es lo mismo que pasó aquí, por ejemplo, en el 2000, cuando aquel que es el que es santo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tenía que reconocer los pecados de los cristianos cuando los mismos cristianos no reconocen sus pecados. El mismo Juan Pablo II pidió a cada diócesis, a cada comunidad, a cada parroquia que reconociese sus pecados. Y es que para que la gracia de Dios actúe, lo primero es reconocer en qué hemos hecho mal, qué bien hemos dejado de hacer. Eso pasa a nivel personal, pero también a nivel comunitario. Y eso pasa también en las diócesis, y si las diócesis no saben ver qué es lo que han hecho mal, cómo se corregirán. Si las comunidades van perdiendo la fe y no ven qué es lo que hacen mal, no podrán corregir aquello que hacen mal. Por eso, primero hay como dos fases. El reconocimiento de la propia culpa y después así la posibilidad de conversión, de pedir perdón a Dios y de pedir la gracia de hacer las cosas bien. Esto decimos tanto a nivel personal, como decía Juan Pablo II, a nivel comunitario. Y es muchas veces más que necesario. Y hemos perdido muchos años esta posibilidad que el Papa Juan Pablo II tanto nos exigía y nos iba pidiendo y que no hacíamos caso muchas veces, por no decir casi siempre. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que parece muy duro. Y duro porque parece que vaya contra la sensibilidad nuestra. Dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Hasta aquí es fácil de entender. Hemos de tener misericordia. Pero claro, a veces, tal como está puesto el texto, lleva engaño. No es que lleve engaño en sí mismo, sino que nosotros nos autoengañamos. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y hasta aquí parece que ante el mal parecería, algunos creerían que nos hemos de rendir. Ante el mal de los demás. No, no. Hagan lo que hagan, no podéis juzgar a nadie. Hagan lo que hagan, no podéis condenar a nadie. Y dices, cuidado, ¿qué quiere decir el texto aquí? Porque hay un hecho natural, querido por Dios, que es que nos ha dado de inteligencia para emitir juicios de valor. Y además tenemos obligación de hacerlo. Precisamente toda la moral se basa en el distinguir el bien del mal, en el buscar el bien, abandonar el mal, en el hacer juicios sobre los actos que hacemos. Porque si no, al final nos hundimos nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí viene el Evangelio? No que no veamos el mal, no que no nos demos cuenta de cuando una cosa está mal, está mal. Eso, aunque hemos de purificar nuestros pensamientos, y muchas veces tenemos la tentación de ver el mal donde no lo hay, y el bien donde tampoco lo hay. Y eso nuestra época es especialista en estas cosas, en cambiar el bien por el mal y el mal por el bien, porque se ha alejado de Dios. Pero así todo, ¿a nosotros qué se nos exige? Primero, distinguir bien lo que está bien. Ser, estar metidos en Dios para ver qué es lo que Dios realmente quiere. Pero ante el mal y ante aquello que se hace mal, la gran tentación del hombre es la condena. Y entonces se nos pide que no condenemos. La condena es de Dios. Dios es el que hará justicia. Así que que ante aquellos que hacen el mal, no es cuestión de condenarlos. Condenar el mal sí, condenar lo que se hace, hay que hacerlo. Porque si no, al final quedaríamos en un relativismo absurdo. Pero sí que hay que saber condenar el mal, pero intentar salvar las personas en la medida en que se puedan salvar. Quiere decir eso, en saber perdonar como Dios perdona. Ahora bien, ¿cómo perdona a Dios? Dios perdona ante aquellos que se arrepienten, ante aquellos que reconocen el mal. Entonces Dios perdona. Y además Dios perdona con medida, con medida sobreabundante. Quiere decir, mucha gente llega a un momento en que se convierte, se da cuenta del mal que hace, pero no se da cuenta de todo el mal que hace, solo de una parte. Y cuando se va a confesar, Dios perdona todo. Cuando una persona de buena voluntad, en el sentido de que pide sinceramente el perdón de los pecados, muchas veces no está pidiendo el perdón de todos los pecados. Porque cuando uno se convierte, hay como una graduación de conversión. Se da cuenta de los pecados graves, pero de muchos otros pecados ni se da cuenta. Le falta todavía esa sensibilidad que le haga entender lo que está mal, solo ve algunas cosas. Es lo que en moral llaman ley de gradualidad, que no es la gradualidad del pecado, sino la ley de gradualidad de la conversión, que hace que uno se convierta, pero empieza con las cosas que ve más graves. Y si sigue en la fe, irá convirtiéndose poco a poco de aquellas cosas que no se da cuenta, pero que continúan estando mal. Por eso no hay que juzgar todo y condenar a la gente, sino buscar el bien de la gente. Todo esto va relacionado con el sermón de la montaña, rezad por los que os persiguen, rezad por vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, en el sentido de buscar el bien que Dios quiere también para ellos, que es su conversión. Por eso, aquí nos dice el Señor, perdonad y seréis perdonados. Y el cristiano ha de saber perdonar, y es de las cosas que más cuestan a muchos cristianos perdonar. Y sobre todo perdonar cuando se pide perdón. Claro, es complicado decir perdonar a aquel que hace daño, continúa haciendo daño, no se arrepiente de nada, va a la suya y encima se crea un gran santo. A esos cuesta perdonarlos. Y ha de haber un perdón diferente, que es el perdón primero para purificar nuestro corazón, o sea, el dejar el rencor y el odio, y después ese perdón personal que se dará en el momento en que se pida perdón. Pero hay un perdón previo, es aquel que es la renuncia al odio, la renuncia a la venganza, aunque a veces puede, y la misma Escritura nos lo dice, dejad la venganza al Señor, o sea, pedid justicia al Señor. Y pedir justicia al Señor lo que conseguirá es la conversión de los pecadores, porque es lo que Dios quiere, no la condena del pecador, sino que se convierta y viva. Y por eso continúa el Evangelio diciendo, dad y se os dará, os verterá en una medida generosa, colmada, arremecida, reposante, con la medida con que midierais, y os medirá a vosotros. Si somos durísimos con los demás, el Señor será duro también con nosotros. Si solo vamos en plan condena de todos, como si fuéramos nosotros santos, el Señor nos hará ver que de santos tenemos poco, y precisamente será nuestra condena. Toda la generosidad que se dé al Señor, se revierte por parte de Él hacia nosotros, y además de forma amplia, pero también reconociendo, que si estamos con Cristo, tendremos que llevar la cruz, y esta cruz, aunque la llevemos con Él, a veces puede ser dura, y está en convertir nuestros corazones, en cambiar nuestra mentalidad, en buscar siempre el bien que Dios quiere para todos. Amén. Pidamos al Padre la sabiduría del Espíritu, para que nos ayude a comprender que nuestra conversión será auténtica, si nos tomamos en serio las necesidades morales y materiales de nuestros hermanos. Podemos responder diciendo, ilumina a tus hijos, Señor. Por toda la Iglesia, que cada día sea signo más claro de reconciliación, de servicio fraterno y de culto en espíritu y verdad, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Por los pueblos e individuos sometidos a toda clase de violencia, para que cuantos creen en la Palabra liberadora de Dios les ayuden a encontrar la dignidad, la justicia y la paz, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Por los indiferentes, los ateos, los que carecen de esperanza, que encuentren en los seguidores de Cristo el humilde testimonio de una fe que desvera el sentido del hombre y de la vida, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Por los enfermos en el cuerpo y en el espíritu, que el Señor Jesús los ilumine y consuere y les conceda serenidad y confianza, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Por todos nosotros que aprovechemos las ocasiones que nos ofrece este tiempo, la Eucaristía diaria, las vigilias, los ayunos, las obras de caridad fraterna, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Que por intercesión de Santa Tresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia, en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Ilumina a tus hijos, Señor. Dios de sabiduría y misericordia, ayúdanos a hacer brotar de esta escuela cuaresmal, de los discípulos de Jesús, los gestos y palabras de una conversión sincera y de una caridad cordial y eficaz por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor Dios del universo. 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 Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia. Para renovar en santidad a tus hijos de modo que libres de todo afecto desordenado. Mientras se ocupan de las realidades temporales no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios en reina, tu el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy el Señor, que hay de ser Dios. La paz del Señor, que hay de ser Dios. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, dice el Señor. La paz del Señor, que hay de ser Dios. La paz del Señor, que hay de ser Dios. La paz del Señor, que hay de ser Dios. La paz del Señor, que hay de ser Dios. La paz del Señor, que hay de ser Dios. La paz del Señor, que hay de ser Dios. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Señor, que esta comunión nos limpie de pecado y nos haga partícipes de las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor bendigamos al Señor Demos gracias a Dios ¡Cuán es el salario debajo de tu luz! ¡Ale con tus brazos, venido en corazón! Dios es tan humilde, escóndese en el mar ¡Ven sus rodillas, vengan a orar! Dios es tan humilde, escóndese en el mar Dios es tan humilde, escóndese en el mar Dios es tan humilde, escóndese en el ser y llorará con tu luz Cristo sacerdote, víctima de altar, veneno a derrubar, por siempre vivirá. Tu misericordia, los pico a destapar, inclinando el corazón, vengan a orar, porque aquí está el rey, Dios son nosotros, Dios hecho parte, un vida que nos hace vivir, Dios tiene a mí, yo entre iré, sentada con un Dios.